hola qué tal cómo están bienvenidos al arte en capacitaciones soy el profesor sergio vaso bertrán y esta oportunidad te traigo la tercera clase de este curso de microsoft access en esta oportunidad veremos el procedimiento para crear una nueva tabla en access voy a mostrarte dos caminos por los que tú puedes crear una nueva tabla en access estoy aquí en la pantalla inicial donde tú puedes crear una base de datos en blanco hacemos un clic aquí y enseguida clic aquí en crear cuando creas una base de datos en blanco automáticamente te genera una tabla llamada tabla 1 la cual ya está lista para ser diseñada pero esta no es la vista más adecuada para diseñar una tabla la vista más adecuada es la vista de diseño entonces yo desde aquí puedo irme aquí a la vista de diseño y aquí me pide que le asigne un nombre a la tabla le voy a poner por ejemplo productos enter ya está ya estoy en la vista de diseño aquí es donde debemos hacer la configuración inicial de la tabla el otro camino que quería mostrarte es cuando tú ya tienes un archivo creado por ejemplo acá tengo la base de datos personal y ya te compartí la clase pasada si no tienes el archivo el enlace está en la parte de la descripción de este vídeo para que la pueda descargar porque con esta base de datos vamos a trabajar en las siguientes clases también así que le hacemos un clic ya tenemos entonces la tabla de personal yo acá también puedo crear una tabla nueva puedo añadir la cantidad de tablas que necesite para esto me voy aquí a la pestaña crear y si le doy acá al botón tabla pues va a aparecer la tabla como apareció inicialmente en el anterior caso que era una base de datos nueva para que aparezca de frente en la vista de diseño me voy a crear y le doy clic aquí en diseño de tabla también va a abrir una base de datos nueva pero con la vista de diseño entonces aquí yo puedo comenzar ya a crear los campos poner acá los encabezados y luego debo indicar aquí el tipo de dato que va a llevar cada uno de estos campos por ejemplo en este caso voy a crear una tabla para clientes entonces lo primero que voy a poner acá como encabezado es id clientes y como tipo de dato puedo ponerle aquí texto corto y además voy a indicarle al programa que este campo es la clave principal de la tabla a qué me refiero con la clave principal que es el campo cuyos datos no se pueden repetir así que para eso hago clic aquí en el nombre del campo y enseguida dentro de la ficha de diseño hago clic aquí en el botón de la llave la clave principal le hago un clic y aquí ya se activó mira acá apareció el icono de la llave significa que esta es mi clave principal enseguida voy a crear otro campo al que le voy a poner apellido o apellidos y también le voy a indicar que quiero que sea un texto corto aquí nombres que también es un texto corto los textos cortos te van a aceptar hasta 255 caracteres acá le voy a poner otro tipo de dato por ejemplo su fecha de nacimiento y aquí como tipo de dato puedo ponerle que quiero que sea una una fecha fecha y hora y también puedo poner otro campo que diga la dirección y también lo pongo como texto corto y a continuación voy a explicarte en qué consiste cada uno de estos tipos bueno el texto corto como ya te dije te acepta hasta 255 caracteres el texto largo caracteres sin límite número o número grande dependiendo de la extensión del número que vayas a poner luego fecha y hora ya su nombre lo dice todo fecha y hora extendida te ofrece un rango de fechas mucho mayor esto es moneda cuando tengas que ingresar alguna cantidad referente a una divisa alguna moneda autonumeración lo que va a hacer es generar una numeración en forma automática o sea no vas a tener que escribir en el campo sino que te va a comenzar a numerar los registros en forma secuencial sino te va a permitir poner solamente cualquiera de estos datos o bien sí o bien no en el campo indicado objeto o le te permite insertar o un archivo de excel o un archivo de word archivos de cierto formato un hipervínculo te permite generar un vínculo por ejemplo con una página web datos adjuntos es similar a objeto o le solamente que tiene una mayor variedad de formatos de archivo luego calculado calculado es cuando quieres generar una columna que tenga un resultado procedente de otras columnas por ejemplo si pusiste nombre en una columna y apellido en otra y tú quieres en esta columna poner las dos cosas juntas el programa te va a permitir unir los dos datos siempre y cuando tenga el tipo calculado luego asistente para búsquedas te va a permitir insertar un cuadro combinado para generar un asistente de búsquedas dentro de tu tabla bien una vez que ya has generado todos los campos que necesitas puedes ir nuevamente a la vista de hojas de datos y aquí te pide que primero debes guardar la tabla la voy a guardar y vamos a ponerle nombre el nombre era clientes no muy bien le damos aceptar bien me dice este tipo de datos no es compatible con las versiones anteriores de microsoft access se refiere a fecha y hora extendida este es un tipo de dato que ha sido creado recién para las últimas versiones del programa no existen las versiones anteriores así que si mando este archivo a alguien que tenga una versión anterior de access de repente va a haber algún tipo de problema pero le digo que sí que no hay problema no lo voy a mandar a nadie o de repente sé que la persona que se lo va a mandar tiene la misma versión que yo así que le digo que sí que lo guarde nomás y aquí ya me creó la tabla ya con los campos determinados para comenzar a llenar los registros para comenzar a generar los datos en la próxima clase vamos a hablar sobre esta parte inferior que son las propiedades del campo que debemos hacer en esta parte y cuál es la utilidad de estas características de eso hablaremos la próxima clase y te pareció interesante este vídeo por favor no olvides darle like no olvides compartirlo en tus redes sociales entre tus amigos y compañeros de trabajo y también no olvides dejarme un comentario diciéndome qué te parece el curso hasta el momento sin nada más que decir como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima